En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bendito sea Dios que por tu Hijo, mediador del Nuevo Testamento, aceptas complacido nuestra alabanza y nos otorgas curiosamente tus dones. Le pedimos que nos concedas que estos objetos dedicados a la celebración del culto divino y que son signo de nuestra fiedad, ayuden a aumentar nuestra devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Gracias.